Super rápidos y mega furiosos Me encantan los abrazos Fan de Justin Bieber a bordo Disculpa, busco la carrera ilegal callejera Estacionamiento para blancos estúpidos Excelente, gracias, hermano Hola No seas marica Busco a Vin Sorrento ¿Y quién no? Toma un número Favor de tomar un número Y acaba de llegar Gracias No seas marica No seas marica No seas marica ¡Fuera de aquí, hermanas! ¡Él es mi hombre! Mi amor. ¡Rayos! ¡Qué buen trasero! ¿Qué? Dije, pa-pa-patea traseros. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pateales el trasero! Gracias por organizar esto. De nada. Todos listos. La carrera es hasta la fábrica y de vuelta. No hay segundo lugar. El ganador se lleva todo. ¿Quién entra? Yo corro, amigos. ¿Qué te juegas? Una caja de Tech 9. Imposibles de rastrear. Esto se está poniendo bueno, Vin. ¿Quién más tiene el valor para correr? Yo. Y tengo 5 kilos de marihuana que dicen que voy a ganar. Muy bien. Supongo que no será una carrera amistosa. Estoy por elevar la apuesta. ¡Eso es! Llevaré esto a un nuevo nivel. Así es. Cuatro palabras. Spa todo el día. Habló de trabajos completos. Aromaterapia. Baño humectante de crema de afeitar. Tratamiento de micro exfoliación con pepino. Y tratamiento de algas de cuerpo completo. Oye, Vin. ¿En el tratamiento incluyes mascarilla rejuvenecedora facial de la banda? ¿Tú qué crees? Yo quiero correr. Tengo los papeles de mi auto y dicen que les puedo ganar. ¿Crees que puedes aparecer y correr con Vin Sorento? ¿Qué conduces? Un auto. Con unicornios. Veamos qué trae tu auto. Tiene uno de esos cosos grandes brillantes con muchos tubos y cosas curvadas saliendo de él. Con una cosa roja. Vin, esto sí que es sofisticado. Es un juguetote. Pero no se trata del auto que conduces. Es el conductor quien conduce el auto el que hace la conducción. Tienes razón. Déjenlo correr. Ya escuchaste a mi hermanita. Veamos lo que tienes. Si ganas me tienes a mí. Pero, si pierdes, la tienes a ella. Ve. Hombre de color en un vecindario blanco haciendo de las suyas. Solicitamos apoyo de todas las unidades. Estamos listos. Los policías estarán ocupados. Comienzan la carrera. Comienzan la carrera. Suerte. ¡Listos! ¡Listos! Oye niño, destrozas tu transmisión. Deja de acelerar al ponerlo en primera. Gracias. Gracias. Nunca conduje transmisión manual. ¡Listos! 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 Seaf, olvidé cargar gasolina. ¡Rápido, estoy en una carrera! Mi sueño es que te daré propina, eres muy lento. ¡Rápido, estoy en una carrera! 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 ¡Muy rápido, novatos! ¡Rápido, estoy en una carrera! ¡Rápido, estoy en una carrera! ¡Rápido, estoy en una carrera! ¡Esto es asombroso! ¡Ni modo! Voy por ti, Sorrento. Voy a ganar, voy a ganar, ¿ya gané? ¡Los destruiste! Señores, paguen. ¡Ven con mami! ¡Aca, mi amor! ¿Por qué sonríes? ¡Casi te gano! ¿Que casi me ganas? No solo no puedes ganarme, no puedes ganarte a ti mismo. Eso no es cierto, Sorrento. Me he ganado a mí mismo desde la secundaria. De ninguna manera. Apostaste un auto de 10 segundos. Me debes un auto de 10 segundos. ¡Entrégalo mañana en el taller, imbécil! ¡Gendarmes! ¡Vámonos! ¿Gendarmes? Ya sabes, 5-0. Cerdo tocino, Barney, el calor, la ley, ¿me entiendes? No. Los hombres de azul, la fina línea azul, polizonte, detective, poli. ¿Nunca viste un episodio de CSI o la ley y el orden víctimas especiales? ¿Están en Netflix? ¡Mejor me voy! ¡Es la policía! ¡Gracias por avisar, hermano! ¿A dónde crees que vas, Cupcake? ¡Oye, tranquilo! ¿Con quién corrías? ¿Con nadie? Daba un paseo romántico a medianoche. ¡Ah, mentira! Dame un nombre. ¿Era Sorrento? ¿Desgracioso? ¡Ú! ¡Está haciendo el robot! ¡Oh, sí! ¡Ahora con estilo! ¡Aquí va! ¡Woo! ¡Oh! 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 Cupcake! Estás acabado, vamos. Dame tus manos. Ven. Camina. Dios, Hannover, ¿tenías que ser tan rudo? Tenía que parecer real, Sorrento podría estar observando Si Sorrento descubre que soy encubierto, me mataría No te preocupes, borré tu archivo, ni en la fuerza saben que eres policía, tu secreto muere conmigo Quizá yo no soy el hombre indicado para este trabajo, no me relaciono bien con ellos, soy muy blanco Estarás bien Soy tan blanco que el internado para blancos al que fui me decía en la horchata Entiendo ¡No! ¡Tú no lo entiendes! ¡Me encanta el hockey! ¡El esquí acuático! ¡Me encanta la cruz! Estoy enamorado de Martha Stewart Las personas me confunden con el tipo de Wikileaks De acuerdo Sigo comprando álbumes de Kid Rock Pongo bolsas aromatizantes en mi cajón de ropa interior Uso Crocs Y actualmente estoy aprendiendo Zumba Es increíble Lloré cuando terminó Friends Mi actriz favorita de todos los tiempos es Kristen Stewart Y mi película favorita es Notas Perfectas No puede ser Soy tan blanco que tomo mayonesa, la congelo y la convierto en paleta No tienes familia No tienes amigos Obtuviste un puntaje increíble en la prueba de aptitud criminal ¡Mira! Un puntaje más alto que Charles Manson Dexter Incluso más que Kane El lado de la ley al que perteneces es una línea delgada Eso te hace perfecto para trabajar en cubierto O corresponsal de espectáculos Supongo que sí Ahora mira Sorrento y su equipo son responsables de todo Desde robos a camiones blindados hasta falsificación de tarjetas de regalo Algo importante sucederá Y creemos que quizá trabajen con este hombre ¿El ex esposo de J.Lo, Mark Anthony? ¡No! Es Juan Carlos de la Sol El capo criminal de Los Ángeles Sí, cómo no Ahora mira Esta noche te acercaste a Sorrento más que nadie Pero necesito que te acerques aún más Pero tienes que unirte a su equipo Así conseguiremos la evidencia necesaria para atraparlos Dime ¿Estás conmigo? Ese es mi muchacho ¿Pero cómo le explico a Sorrento que me dejaste ir? Solo dile que me golpeaste y escapaste ¿Crees que lo creerá? Claro, sí se ve bien ¿Qué quieres decir? Golpea ¿Otra vez? Mira, tiene que parecer real Como si realmente hubiéramos peleado Y tus nudillos deben verse como si golpeaste algo ¡Así que golpea! No, no puedo No podemos poner sangre falsa en mis nudillos o algo así Sorrento es un mafioso de la calle Se dará cuenta de eso Ahora, ¡golpéame! ¡Au! ¡Eso duele! Nunca había golpeado a alguien en mi vida Otra vez Y más fuerte ¡Duro! ¡Duro! Oh, demonios Lo siento, tu labio sangra No es nada De acuerdo Mi turno ¿Qué quieres decir con mi turno? Sorrento no creerá que derrotaste a un detective experimentado sin recibir algunos golpes Sí, supongo ¡Ay! Oye ¿Estás bien? ¿Bien? ¡No creerá que derrotaste a un accidente? ¡No creerá que derrotaste! ¿Tienes mi auto de 10 segundos? Como lo prometí ¿Qué te pasa? Está chiquito Exacto Con su cuerpo pequeño y motor poderoso Puede ser el más rápido del circuito Pero Bean Necesita mucho trabajo Está hecho pedazos Pues arréglalo Y tú le vas a ayudar Porque ahora trabajas para mí ¿Pero qué? Tenemos planes médicos y dentales completos Reconocemos parejas del mismo sexo para beneficios de salud Y además Viernes casuales Es cuando uso mis asombrosas camisas hawaianas ¡Acéptalo, imbécil! Muy bien, Bean ¿Dónde puedo dejar mis cosas? Por allá Guau Mucha mercancía robada Guau ¡Maldito pistón! ¡Trágalo, trágalo, trágalo, maldito pistón! ¿Qué haces? Vas a matarlo ¿Sabes cuánto engorda esto? ¡Es policía? ¡Es policía! ¡Lo vi husmeando! ¡No soy policía! ¡Traes un micrófono! Odio a los policías Anoche vi cómo lo arrestaban Lo golpearon tratando de que me entregara Y nunca aflojó la lengua Y nunca aflojó la lengua ¡Viva! Vivo según mis instintos Y él tiene de policía lo mismo que mi novia Oculta en el clóset su verdadera inclinación sexual No puedo creerlo ¿Por qué no le ofreces tan bien a tu hermana? ¿Paso por ti a las siete? Es una siete ¡Tú par de idiotas! ¡Me chivo! ¿Nerviosa? No Yo sí, lo admito ¿Lo estás? Claro No soy bueno en esto Todo el tiempo estaré pensando Sobre cuál sería el mejor momento para besarte ¿En serio? Propongo que lo hagamos ahora Y nos despreocupamos ¿El primer beso ahora? Sí, ¿qué dices? Está bien Creo que ya me siento mejor Yo también ¿Y qué planeaste para hoy? Pensaba en una pequeña cena ¿Suena bien? Fondue ¡Qué romántico! ¿Puedo? Por favor Lo siento Anécdotas de la primera cita Sí Cuéntame sobre tu hermano ¿Qué quieres saber? Ah, no lo sé ¿Cómo tiene dinero para pagar esos autos tan costosos? ¿Acaso está involucrado? ¿Acaso está involucrado en actividades ilegales en forma regular? ¿Qué planeas hacer con el capo de Los Ángeles, Juan Carlos de la Sol? No quiero hablar de mi hermano Bien Bien Hablemos de ti ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estás ahí? No eres una mujer ruda Claro Por otro lado, por otro lado Tienes esa actitud dura ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? No dejes a un niño sin consola de videojuegos No dejes a un niño sin consola de plate No dejes a un niño sin consola de vida No dejes a un niño sin Romans No dejes a un niño sin consola de 들어 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Abra mis manos! ¡Ahora camina! ¡Ven a mí! Jordana me contó lo que pasó en su cita de anoche. ¿Sobre el fondue y el neumático? ¿Sobre las... relaciones que tuvieron en su apartamento? Lo siento, Vin. No volverá a suceder. Más vale que pase otra vez. Nunca había visto a mi hermana tan feliz. Está radiante. Juan Carlos de la Sol, criminal. Sí. Entiendo. Iré enseguida. ¡Michel! ¡Vámonos! Vin. Vin, cariño. Sabes que tengo softball los martes. ¿Listo para tu novatada? ¿A dónde vamos? No hagas tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es otra pregunta. ¿Por qué tan curioso? Es que sabiendo a dónde vamos a ir, puedo saber mejor cómo vestir. Coqueto. Casual. Náutico. ¡Oye! ¡Oye! ¿Lo llevarás en vez de a mí? Pensé que éramos mejores amigos. ¿Bien? Olvídate de venir a mi casa a ver el final de temporada de The Bachelorette. ¡Ya no estás invitado! Andando. En camino. Algo importante sucederá con The La Sol. Monitorearé sus actividades. ¡Guapo! Ahora, lo estamos en el final de la temporada de The Bachelorette. ¡Gracias! En nombre de Juan Carlos de la Sol Les agradezco por venir Se encuentran aquí Porque son los mejores de la ciudad Sin embargo, solo necesitamos un conductor Es una estupidez Para conseguir el trabajo Deberán audicionar Veremos quién es el mejor de lo mejor Oh, sí Creo que ya saben lo que deben hacer Para impresionar a de la Sol Y demostrar que tienen el valor necesario Para trabajar con él Vin, ¿qué sucede? Tú sígueme el paso ¡Suscríbete al canal! Estudio libre ¡Oh, sí, sí! ¡Vamos, Twerk! ¡Twerk como Miley Cyrus! ¡Sí! ¡Sí! ¡Diego! ¡No, no, no, no! ¡Te tenía! ¡Bailé mejor que tú! ¿Bailar mejor que yo? Es una broma. Tres años de repertorio. Ballé, moderno, contemporáneo y tap. Muy bien, Vin. Será la próxima vez. La próxima. Lindo baile. Gracias. Solo necesito a uno, pero ustedes son muy buenos. Decidí contratar a los dos. ¿Cuál es el trabajo? Muy simple. Deben llevar mi superauto a este lugar. Al entregarlo, les pagarán 100 mil dólares. ¿Superauto? Sí. Es una tigresa. Lo sé. Mónica en su clase. Invaluable. Acepto el trabajo. ¡Una duda! ¿Qué preguntón? Disculpa. ¿Por qué no lo lleva usted mismo? Lo haría. Pero tengo un millón de multas sin liquidar. Por eso aumentaron la prima de mi seguro. Además, ese auto es un imán de policías. ¿Probó seguros Geico? 15 minutos le ahorrarían el 15%. Sí, y Affleck, incluso Progressive. Pero aún así era demasiado. ¿Se graduó de la universidad? Porque si lo hizo, podría calificar para un descuento sustancial. Estudié francés en la universidad. ¿Eso cuenta? ¿La aprobaste? No. El profesor me reprobó y le disparé. Mira, prefiero pagarles a criminales como ustedes para conducirlo cuando tenga que cambiar de ubicación, ¿ok? Para mí es suficiente. Pero aquí hay algo que no me cuadra. Nos ofrece 100 mil dólares y una economía en descenso. ¿Cuál sería el mejor precio del seguro? ¿Quieres el trabajo o no con un demonio? Sí, lo quiere. Vámonos. ¡Suban al maldito auto! ¡Auto! ¡Auto! No funciona. Creo que debe estar averiado. Tu pie está en el freno. ¿Qué? Ah, sí, claro. ¡Suscríbete al canal! Tengo un mal presentimiento. ¿Por qué? Escucha la música. Acordes disonantes progresivos. Uso intenso de cuerdas. O voy. Parece una mala señal. ¿Tienen mi dinero? Aquí lo tienen. Cuéntalo. Ve que esté todo. No, me parece un buen muchacho. ¡Oh, oh! ¡La tengo! ¡Arrójala, idiota! ¡A mí no! ¡No la quiero! ¿Qué esperas, Vin? ¡Arrójala! No, calcularé el momento exacto. Así cuando la tire, la recibirán y explotará antes de que la puedan devolver. Bien pensado, ¿no? Bien pensado, ¿no? Prepárate. Aguanta. Uno. Dos. Dos. ¿Estás bien? Creo que nos traicionaron. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No. ¡Arrójala! ¡Tien! ¡Aaah! ¡Nos vemos! ¿Dónde vas? ¡Demonios! ¡No! Oh diablos... Si Sorrento descubre que soy policía encubierto, me matará. No te preocupes, borré tu archivo. Soy el único en la fuerza que sabe que eres policía. Tu secreto muere conmigo. ¡Oh no! ¡Despierta imbécil! Tranquís... Está muerto. Ahora eres un asesino. Venga esa mano amiga. Andando. Listo. Vamos. Unidades cerca de la 8. Tenemos un problema doméstico. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Un minuto. ¡Mato a un policía! ¡Maldito infeliz! Detective Johnson, le traje unos archivos No es momento para papeleo Tengo regular, descafeinado, late Tomaré café cuando resuelva este caso Las muestras de orina que pidió ¡Mi cara! Miren, muchachos, lo único que quiero ahora es saber qué pasó aquí Oficial Canaro, ¿qué tiene? Hay una cámara Sí, ¿y qué? Que tal vez grabó lo que pasó ¿Y eso qué? Así que... No sé Así que podría ver la grabación y así ver al autor Sí es posible ¡Despierta, imbécil! ¿Quién es? Reconocimiento facial sin resultados No tenemos nada Ningún archivo Mató a un policía No tiene antecedentes No tiene sentido Revisemos el cuerpo, quiero buscar huellas ¿Qué demonios es eso? Con la luz negra podemos ver lo que el ojo humano no ve Como lo que usan en la televisión para exponer esos moteles con sábanas llenas de bichos asquerosos Detengo Maldito asesino ¿Qué? Nada Nada ¿Dónde está mi auto? Juan Carlos No quiero ser el portador de malas noticias, pero... No lo tengo ¿No tienes mi auto? Bueno, la traición no resultó como planeamos per se ¿Per se? Sí, per se, quiere decir por así decirlo Sí, pero dices per se, cuando lo que dices no es del todo correcto ¿Qué pasó? La traición no resultó según el plan Así que después de todo no es per se Creo que no, no per se ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Per se! Ay, tengo más información, señor Se lo iba a decir, pero usted me apuñaló Sí, bueno, siempre hay que matar al mensajero Así es como se acostumbra, ¿cierto? Sí, sí, entiendo, pero... Repito Ponlo cómodo Trae una almohada y agua de coco Toma Salud No sirve el relleno Soy alérgico Tiene una que sea hipoalergénica, no sé, de microfibras o que tenga algodón o no sé, algo así Claro Así Gracias Te sentirás mejor, te ayudará a reponer los electrolitos Infusión de durazno y mango ¿Ya te sientes mejor? Sorrento mató a los otros tres Apenas escapé con vida ¡Sorrento, eh! Deshazte de él Señor Cardón ¡No te vas a que asustaste! No había terminado Perdóname, por favor Es que soy muy impaciente Es un mal hábito Lo estoy tratando Pero mi terapeuta dice que es un tipo de... Narcisismo Ajá Perdón, ¿qué decías? Conozco el escondite de Sorrento y su equipo Está en el depósito de... Volví a interrumpir, ¿verdad? Sí La terapia Es un proceso Consigue mi auto En cuanto a Sorrento y su equipo Liquítalos Sí Tengo más información, señor Sí, está abierto Cerrado Y no nos estamos escondiendo Escuchen, estamos en estricto encierro Nadie sale del taller De la Sol quiere matarme Y a ustedes ¿Cómo puedes estar seguro? Lo sigo en Twitter Están muertos De la Sol Nuevo episodio de Dog Dynasty esta noche No puedo esperar ¿Ya vieron esto? Una tragedia ocurrió cuando un experimentado detective Fue asesinado brutalmente ¡Despierta, imbécil! La policía recibió la orden de dispararle a este hombre Además, la policía alienta a los ciudadanos a tomar la justicia en sus manos Si ven a este hombre, por favor, dispárenle Apuñálenlo O si tienen oportunidad, denle un manotazo en la cabeza ¡Ay, por favor! Ahora, veamos el reporte del clima Tenemos que irnos ¿A dónde? Donde nadie puede encontrarnos Algún lugar sin extradición Como Tokio Río O Florida Hay que conseguir pasaportes falsos Billetes de avión Vivir fuera del radar No tenemos dinero, Bean Habrá que conseguirlo Rápido O estamos fritos ¿Ideas? ¿Y si nos mudamos a San Francisco Y abrimos una cafetería alternativa para lesbianas? ¿Qué ellos solo proponían? Ya sé, ¿por qué no vendemos un superauto? ¡Seríamos ricos! ¡Pum! ¡Problema resuelto, idiota! ¡Excelente idea! Si no fuera un superauto ¿Qué? Octanaje 87 Los superautos solo usan Premium Ya lo sabía ¿Por qué nos haría conducir su auto si no fuese valioso? Algo huele mal Actividades ilegales Sobornos Prostíbulo Tengo más de 100 millones Es una lista de sus actividades ilegales Registros de sobornos a políticos Donde tiene a sus prostitutas Donde guarda más de 100 millones de dólares ¡Espera! Eso es ¡Claro! ¡Vamos a la casa donde tiene sus prostitutas! ¡Uy! Robaremos sus 100 millones de dólares Y nos iremos de la ciudad ¿Quién entra? Cuenta conmigo Jefe Su comida Gracias a Dios Me muero de hambre ¿Qué es esto? Hamburguesa y papas ¡Sí! ¡Puedo verlo! ¡No soy ciego! Pero pedí la cajita de niños Lo siento ¿Sabes que estoy coleccionando los muñecos de plástico de los Minions? Ya te lo había dicho Sí Los tengo todos Excepto Carl Tengo a Jerry Tengo a Stuart Tengo a Kevin Dave Pero necesito a... Carl Carl dice ¡Vido! ¡Vido! Parece que ya olvidaste ¡Necesito al tipo Vido Vido para completar la colección! Ok, voy por su cajita No, 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 no Al fin que ni quería a Vido Robarle a Juan Carlos 100 millones de dólares no será fácil T.I., DMX, Gucci Mane, Aikon No Todos ellos van camino a prisión o acaban de salir de ahí O están grabando un reality sobre ir a prisión Que narra el ir a prisión Después salir de ahí y regresar Lo tengo Conozco el tipo perfecto para el cameo Rapero cameo Y necesitamos a un asiático ¿Alguien que sepa de rapar? No, porque son buena onda Asiático cool Y luego una modelo hermosa haciendo su presentación en el cine No tendrá mucho que decir o casi nada que hacer Pero será muy sensual Y será un placer verla Modelo, ahora actriz ¿Cómo haces eso? ¿Qué? ¿Los describes y de inmediato están aquí? Así debo hacerlo Es la clásica escena de grupo multietnico Está en todas las películas de Rápido y Furioso Además, me gusta que mis robos tengan un aspecto de Los Colores Unidos de Benetton Ahora hagamos negocios Bien, estos son los planos del edificio en el que Dela Sol guarda sus 100 millones ¿Alguien tiene una idea de cómo leer un plano de este tipo? Bueno, bueno, venimos ahora Yo no sé hacerlo Eso no me lo pediste Dijiste que podía conducir rápido y usar un arma No sé cómo hacerlo ¡Demonios! Son muchos números Bien Entonces vayamos personalmente a ver de qué se trata Tú, rapero invitado y asiático cool Vámonos ¡Oh, esperen! ¿Yo no voy? No ¿Por qué no te quedas tú con las chicas? Muy bien ¡Ese era nuestro saludo secreto! Ahora es de él Acéptalo ¡Estúpida! Hay algo que necesito decirte cuando vuelvas ¿Me puedes dar una pista? Me se te bebe sobre un árbol El viento soplará y la cuna se me será No Cuando la rama se rompa La cuna caerá Con todo y bebé Todo caerá ¡No puede ser! ¿Es en serio? Sí ¡Ah! ¡Tomaste clases de canto! Deberías ir al programa La Voz Adam Levine Va a adorarte Cuando un hombre y una mujer Tienen relaciones A veces puede haber Consecuencias No planeadas Sé exactamente hacia dónde va esto Y quiero hablar al respecto ¿En serio? Porque estoy seguro de que me contagiaste el herpes Estoy... Lo hablaremos más tarde, cariño Lo hablaremos más tarde, cariño Black, baby Do you remember me? Me and my goons bear arms like cindicates They know where to get it Tell them it's in the key I'm in my zone now Give me 50 feet I'm a killer gorilla I do my thing on me Me and my hitters Gorillas Orangutang on me It's the jungle in my hood Bring it to the club ¿Quiénes son? ¿Dónde está el resto del dinero? ¿A qué te refieres? Todo está ahí Cuidado Yo me encargo, hermano La reserva de De La Sol vale más de 100 millones ¿Dónde está? ¿Quién es De La Sol? ¿Quién es De La Sol? ¿Crees que nací ayer? Una pregunta ¿Es el 1414 de Becker Street? Estamos en el 1414 de Becker Lane ¿Y todo este dinero? Somos una iglesia Fue noche de bingo ¿Sabes que soy el pastor, idiota? Iglesia Centro Comunitario ¿Qué pasó? Alguien acaba de robar la iglesia en Becker Pero sé que querían mi dinero ¿Cree que fue Sorrento? ¿Cree que puede robar mi dinero? Escúchame, César Pon mucha atención Quiero que vigilen el negocio Está bien Pon el dinero en la bóveda más fuerte que existe Y liquida a Sorrento ¿Entendiste? Entendido, jefe Sí ¿Qué dijo la mitad? ¿Qué? El, el... Vigilar el negocio No, no... ¿Lo de la bóveda? No, 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 eso no, la... Liquidar a Sorrento Cierto Ya entendí Vigilar el negocio Y poner a Sorrento en la bóveda No Mejor te... Lo mando por... Mensaje Tal vez sea mejor Ahora... Ya tienes... Las instrucciones a tu teléfono No me he llegado ¿Pero ya te lo envié? No Ah... ¿Tiene red 4G, jefe? Claro que sí Ah... Yo todavía estoy en 3G Es más lenta ¿Cómo puedo controlar El mayor imperio criminal Y no tener la misma red? Es que... Ah... En 3 meses Se termina mi contrato Y entonces me cambiaré A la red más nueva Pero en 3 meses Será... La 5G Oiga... Ah... ¿Qué tal si me da su teléfono Y usted se compra uno nuevo? Voy a apartarte Me callo Usan máscaras de esquí Deben haber ido a esquiar Antes o después De cometer el crimen Contacten a la policía De Aspen, Canadá Y a las fuerzas especiales De los Alpes suizos A ver qué saben Claro, señor Y vea esto Es bien Sorrento También está involucrado Triangulen el área Quiero que todo oficial disponible Busque a estos tipos El taller de Sorrento Debe estar cerca Y que alguien me consiga Más aceite de bebé ¿Cómo va la investigación De las huellas? Ah... Todavía nada Donde sea que estén Los encontraré ¿Me escucharon? ¡Los encontraré! Ay, Jesús, María y José ¿Cómo se ve esta camiseta? Señor Está bien ajustada Ah... Yo... ¿Está bien ajustado o no? ¿Sí? ¿Se le ven los pestones y todo? Así me gusta Es lo que buscaba Aléjese Muy bien Esta es la situación Becker Street 1414 Es un restaurante Llamado Tacos Gigantes De la Sol Lo usa de fachada Me gustan los tacos gigantes Es la bachada perfecta Mientras los clientes comen tranquilamente De la Sol tiene un cuarto secreto atrás El dinero debe estar allí Porque compraron la bóveda más fuerte que existe Lo suficientemente grande para guardar más de 100 millones Pero ese lugar está más sellado que el gabinete de licores de Lindsay Lohan Si nos ven Estamos muertos Pero tengo un plan a prueba de idiotas para conseguir el dinero Y no sabrán qué pasó Primero Necesitamos ojos en el interior Es donde Jordana y Michelle entran Antes de llegar a la bóveda hay un área de conteo De la Sol no confían que las contadoras no roben Para asegurarse que no guardan nada en la ropa Hace que trabajen desnudas Todos están desnudos Incluso los guardias Ustedes conseguirán trabajo como contadoras Espera ¿Son sensuales y están desnudas esas mujeres? Diez perfecto Todas y cada una Continúa Todos los días a las tres después de ver Judge Judy De la Sol revisa el dinero de la bóveda Michelle Improvisarás una distracción Los guardias intervendrán dejando a Jordana Escapullirse y espiar a de la Sol abriendo la bóveda Descubrirás que la bóveda está encriptada con el código ADN de la Sol Así que necesitamos una muestra del ADN de la Sol De la Sol corre 16 kilómetros cada mañana por la ciudad Y es donde la modelo ahora actriz y el asiático cool entrarán en acción La modelo ahora actriz llamará la atención de De la Sol Y él le dirá algo como Lindos pechos Entonces el asiático cool aparece y dirá algo como Le acabas de decir lindos pechos a mi novia Y él responderá No sé ¿Ella es tu novia? Sí Bueno entonces Si dije lindos pechos Ahora tienes que defender su honor En ese caso debo defender su honor y desafiarte a una Pelea de karate Ah y como soy asiático asumes que sé karate ¿Sabes? Sí, tercer grado en cinta negra Pero es coincidencia Aún así pelearás Usarás patadas giratorias Barridos de pierna Y patadas voladoras Después de la Sol usará tu cara como saco de boxeo El esfuerzo lo hará transpirar Entonces la modelo ahora actriz tomará la muestra de ADN de su trasero ¿De su trasero? La forma más pura de ADN Y una vez teniendo su ADN Abriremos la bóveda ¿Cómo vamos a acercarnos a la bóveda para abrirla? Ahí entras tu rapero cameo Te daremos la muestra de ADN que abre la bóveda Te meteremos en una caja y te enviaremos a la tienda ¿Qué dices? Envío por tierra, tres a cinco días ¿De tres a cinco días? Quisimos la entrega nocturna pero era muy caro ¡No! ¡Por favor! Te entregarán y dejarán cerca de la bóveda esperando instrucciones Lo que nos lleva a Curtis Serás la distracción Llamarás a la puerta y cuando abran les harás cosquillas ¿Dijiste cosquillas? ¿Acaso tartamudeé? Correrás por el callejón esquivando balas Eso atraerá a otros guardias desnudos que saldrán a dispararte Cuando rapero cameo escuche los disparos Saldrá de la caja como juguete sorpresa Cerrará la puerta para dejar afuera a los guardias Después usará el ADN del trasero de Dela Sol para abrir la bóveda De vuelta afuera, Curtis recibirá disparos ¿Disparos? Sí, principalmente en la ingle Cuando los guardias vayan a ver que Curtis está muerto ¿Yo muero? Llegamos, los atrapamos desprevenidos y los matamos Rapero invitado abre desde adentro Cargamos los autos con el efectivo Después mi buen amigo y yo Nos encontramos con Jordana, Michelle, modelo ahora actriz Rapero cameo y asiático cool En un lugar exótico sin extradición Y la mejor parte del plan Sin una sola víctima Excepto por Curtis, claro Malditos ¿Qué dicen? Ok, segunda idea Entramos, volamos la bóveda y escapamos Sí, excelente, se escucha bien Me gusta ese plan Me uno a eso ¿Sí? Sí Muy bien Partimos al amanecer ¿En serio? ¿Al amanecer? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es antes del desayuno Es demasiado temprano Sí, sin desayunar yo no trabajo Está bien Partimos después del desayuno ¿Y si vamos a desayunar juntos? Sería divertido Sí ¿Sí? Sí, qué rico Sus panqueques son los mejores Saldremos Después de IHOP Oye, Curtis ¿Terminaste de arreglar el auto? ¿Qué te parece? Bien Muy bien Tengo algo para ti Gracias, hermano Gracias, hermano Mi auto, unicornio ¿Qué? ¿Lo reparaste? ¿Para mí? Sorpresa No Es solo para demostrarte lo especial que eres para nosotros ¿Le das un regalo tierno y amoroso? ¿Cómo se llama? Mamá Tenía razón ¡Debí unirme a una banda de motociclistas! Bebé Necesito hablarte Pero primero Hay algo que debo decirte Ya sé lo que sucede ¿Lo sabes? Claro Todos lo saben No has sido muy buena para ocultarlo Es un gran alivio escucharlo ¡Esto se ha hecho una marrana! ¿Disculpa? ¡Claro! Tienes unos kilos de más Todos lo saben ¡Qué asco! ¡Te ves como Jonah Hill gordo! Espera, quizá ahora ya esté delgado Déjame pensar Gordo en Supercool Supergordo en el juego de la fortuna Después en Comando Especial No sé si estaba gordo o flaco Ya me confundí En fin ¿No te importa tu apariencia? Estoy embarazada ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué auto es este? Es el auto de mi padre Murió en él El mejor padre del mundo ¿Y se llevaban bien? Era el mejor Yo no crecí con mi padre Dijo que iba por cigarrillos y... ¿Y nunca volvió? No, sí regresó y me dijo que fumara Porque ya se iba y... Yo tenía ocho años Eras un niño No fue tu culpa Él insinuaba que lo era Dijo que antes de que naciera Tenía sexo con mamá todo el tiempo Que iban al cine Viajaban a lugares interesantes Como Napa Valley o Belice Pero... Ya no podían hacer nada divertido Tenías a tu mamá Su argumento fue tan bueno Que mamá también se largó ¿Creciste en un orfanato? De una casa adoptiva a otra Creo que ya nadie quiera Un bebé blanco de ojos azules Perfectamente bueno Si no eres de Namibia Con moscas volando por tus ojos Ya nadie te quiere No puedes pelear contra la moda Brangelina Madonna Sandy Bullock Todas tienen bebés de color Lo sé Embaracé a tu hermana Ella me lo dijo ¿Y qué vas a hacer? ¿Serás como tu padre y desaparecerás? ¿O te quedarás como lo hizo mi padre? Después de tomarnos esa foto Me llevó por el lado ¿Qué recuerdo tan especial? Y robamos el lugar Lo siento detective Pero no entiendo lo que esas señales significan Que tengo que orinar ¿Y si va a ese poste? Gracias No entran sin él No entran sin él Lo siento Corran 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 Todos quietos No te muevas, malnacido, te volaré la cabeza Dije, no te muevas Bajen sus armas y ríndanse Al fin te tengo, Sorrento Eres mío No hay nadie aquí Y tengo un calambre en mi mano Los perdimos Lo sabía, no debíamos ir a IHOP Pero no pude resistir esos panqueques Esos ojos de chocolate Y el cabello de crema Encontré algo Suficiente evidencia para sentenciar a De La Sol Tres cadenas perpetuas Es evidencia para sentenciar a De La Sol A tres cadenas perpetuas ¿Qué tramará Sorrento? ¿Y cómo se conecta con De La Sol? No olvides robar cien millones a De La Sol Día del robo ¿Qué les parece? Ventanual de accesorios Equipo, vámonos Todos Pónganse las máscaras Ahora ¿Qué diablos es eso? ¿Qué? Dijiste que trajéramos nuestras máscaras No sean payasos Olvídenlo Olvídenlo Sin máscaras Quítenselas Quítenselas Ok Enganchamos estas cadenas a la parte de atrás Tiramos la pared Y los tomamos por sorpresa No nos verán venir Si nos vieron venir Alguien nos traicionó Hola Curtis ¿Cenemos más tarde? Llámame Te voy a asesinar Cuidado Ben No ¿Por qué lo hiciste Curtis? Perdón Ben Me llevaría a ver a One Direction One Direction? Suficiente Ahora es personal Te voy a matar César Era mi mejor amigo Creí que yo era tu mejor amigo Y Y lo eres Él fue mi mejor amigo por mucho tiempo Tienes que entenderlo Fuimos quinceañeros juntos ¿Y ahora qué hacemos? Sube al auto Seguimos con el plan Tiramos esa pared Nos llevamos la bóveda Le disparaste a mi auto Le disparaste a mi auto Ahora es personal Larry Más pers- Más personal Lo estoy tomando muy personal Es un asunto personal Al diablo Sigue a fondo Dale todo lo que tienes ¿Por qué usamos radiotransmisores? Porque los compré baratos Guau No es cierto Esto no se ve todos los días ¿Todo está bien? No exactamente, Percy ¿Percy? Mis millones ¡Sigue ese taco gigante! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Adiós! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! No, 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 no de nuevo ¡César! Hazlo otra vez Solo que más despacio Creo que se rompió Bien hecho, ahora por favor ¡Ándale! ¡Más rápido! ¡Ándale, idiota! ¡Tenemos que atraparlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde creen que van? ¡Sigan a ese Tacos Gigantes! ¡Repito! ¡Sigan a ese Tacos Gigantes! Entendido. ¡Corran! 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 Parece que tenemos compañía. ¡Deságanse de ellos! Lo haremos, Vin. Guide emergencias para modelos. Implantes de pecho. ¡Guau! Buen trabajo. Bien hecho, asiático cool y modelo ahora actriz. Ahora sepárense y continuamos con el plan. Entendido. Quiero tener hijos contigo, nena. Y estar en casa de papá. Golpeamos a nuestros primos. Y despues a mamá. ¿Y ahora qué? Te daré una muestra de mi proyecto fracasado de canciones navideñas. Buen trabajo, rapero cameo. Gracias, Vin. Ahora me voy. Jordana, Michelle. ¡Cuidado! La vimos, Vin. Le dio al tanque. Déjame bajar. Detén el auto. ¿Qué? La retrasaré. No. No permitiré que te arresten y tengas tu bebé en prisión. Pero, Michelle, ¿sobrevivirás en una prisión llena de mujeres? Deja que pares ahora. ¡No! 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 Por favor, no tan fuerte. A menos que quieras. Te llevaré a la estación y te buscaré armas por todo el cuerpo. ¿Las buscarás por todos lados? Claro que sí. Ay, gracias, Dios mío. Ay. ¡Ándale, idiota! Sí. ¡Más rápido! Sí. ¡Tenemos que detenerlos! Sí, sí, sí. ¡Tenemos que detenerlos! ¡Ándale, acelera! Hace frío. Prendo la calefacción. Gracias. Ya. Está helando. Está a 32 grados. Sí, pero el tuyo está a 15. Pero es doble clima. Mi lado es de 15 y el suyo de 32. Los climas no están separados. Es solo uno. ¿Acaso ves una división aquí? Mira, 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 mira. Mi mano atraviesa. Mira, 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 mira. ¿Acaso ves cómo pasa la mano? ¡Mira! ¡Se combina! Si estás a 15 y yo a 32, en realidad el auto está como a 23 grados. Sí, pero en este momento estamos en medio de una persecución y mi temperatura está alta. Jefe, por favor, yo lo prefiero más frío. Entonces, ¿cuál es tu solución, hijo? Su asiento tiene calefacción. Calentador. Abre la puerta. Abre la puerta, por favor. ¿Para qué? ¡Para que te larguen! Estoy bien. ¡Jefe! ¡Estoy bien! ¡Es hora de pelear! ¡Te patearé el trasero! César Villacruz. Altura 1 metro 73 centímetros. Peso 70 kilogramos. ¿Mides 1.73? ¡Sí! ¡Te ves más alto! ¡Gracias! ¡Es que siempre estoy erguido! Destruido. Fui más listo que él. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido soy! ¡Otra vez dejé las llaves dentro del auto! ¡Sí! 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 ¡Vin! ¡No podemos dejarlo atrás! ¡Hay que salir de la ciudad! Ya lo sé. Estoy buscando direcciones. Calculando ruta. Calculando. Gire a la derecha. En 61 metros. ¡Démonos! Se me fue la vuelta. Calvo torpe. Me afeito la cabeza porque me veo cool. Y muy rudo. ¡Qué asco! Tu tablero está sucio. Deberías lavarlo más seguido. No me estoy quedando calvo si eso insinúas. Sí, ¿cómo no? ¡Bola de billar! ¡Sólo por estar calvo y tener venas en el cuello! ¡Eso no! ¡Me convierte en cabeza de pene! ¡Estúpida! ¡Deténgase! 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 ¡Esto debe terminar! La persecución ya duró mucho. La película ya se pasó de presupuesto. ¡Bin! ¡Se aproximan! ¡Necesitamos esas direcciones! ¡Qué latoso! ¡Qué latoso! ¡Qué latoso! ¡Qué latoso! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Bin! ¡Te espero! ¡Cierra la boca! ¡Estoy en eso! ¡No podemos ganarle! ¡Debemos soltar el Tacos Gigantes! En la próxima intersección. Tú ve a la izquierda. Yo a la derecha. Una duda. ¿Mi izquierda o la tuya? Solo tienes una izquierda. ¿Cierto? Entendido. Otra duda. Cuando dijiste cierto es que estabas de acuerdo con la mía o con la tuya. Estamos en la intersección. ¡Da vuelta ahora! ¡No en mi turno de la sol! ¡No en mi turno de la sol! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Sal del auto! ¿Cómo salgo del auto con las manos arriba? ¡Sal del auto! ¡No! ¿Qué demonios haces? Dijo que levantara las manos. Parece que estarás encerrado por mucho tiempo de la sol. Atrapado. Por favor, oficial. Estoy seguro que podemos arreglarnos. ¿En serio intenta sobornar a un oficial federal? Puedo darte lo que quieras. Camisetas de las tan ajustadas. Hormona humana de crecimiento. O quizás un equipo de lujo para estilizar vello púbico. ¡Ya, lárgate! ¡A fin! ¡A fin! ¡A fin! ¡Sobrindo! ¡Estás arrestada! ¡Déjala ir! ¡Con cuidado! ¡Está embarazada! ¡No te muevas! ¡Pon las manos donde pueda verlas! ¡Usted no, oficial White! ¡Usted bájelas! Oficial White. Te investigué un poco. Me enamoré de ti. ¿Y eres policía? Encubierto. Enviado a atraparlos. ¡Buen trabajo! Recibirás una medalla por esto. Me encargaré de ello personalmente. Le concedo el honor, oficial White. ¡Maldito traidor! Ya no soy policía. Ellos son mi familia. Rechazas 32.500 dólares al año, tres días de vacaciones sin pago y un plan de retiro quebrado. ¿Y para qué? ¿Para huir con 100 millones libres de impuestos? ¿Vivir en una playa exótica con tu bebé y tu mujer? Bueno, ¿sí? Soy muy obvio, ¿no? ¡Demonios! ¡Mi aceite de bebé! ¡No! 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 ¿Carrera hasta río? ¿Cuándo aprenderás? Nunca vas a vencerme. ¿Misma apuesta? No. Aumentemos la apuesta. Apostémoslo todo. ¿Jordana con todo y su bebé? Exacto. Ya estás. Tranquil, amor. Lo tengo controlado. ¡Electricidad, aceite, agua! ¡Se acabó! ¡Devuélvanme mi dinero! ¡O los mataré a todos! ¡O los mataré a todos! Y voy a empezar... ...contigo. ¿Escuchaste algo? ¿No? ¿No? Calculando ruta. Calculando. Calculando. Eso así me gusta. Gire a la derecha en... ...61 metros. ¿Quién es el jefe? Gire a la izquierda en 30 metros. ¿Sabes quién soy? El jefe. Eso soy. El jefe. Felicidades. Ha llegado a su destino. Pelucas y peluquines. ¡Sí! ¿Qué te pasa? ¡Acéptalo, calvo imbécil! ¡No escuché el corten! Bien. ¡No hagas eso! ¿Sabes qué? ¡Demonios! ¡Lo llevarás a Island! ¡No sigas! ¡No sigas con eso! ¿Puedes olvidar de venir a ver el final de temporada de The Bachelor? ¡Mal ha sido! ¿Qué fue eso? ¡Ja! Lo siento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Demonios! ¿Quieres que? ¿Dónde quieres? ¿Por qué? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No pa' calma! ¡Ja, ja! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Muy bien! ¿Qué auto es este? ¡Madre de Dios! ¡Qué cerdo eres! No aguantas nada. ¿Yo? Lo siento. ¡Corte! Ya sé qué sucede. ¿Lo sabes? ¡Por favor! Pero primero, hay algo que debo decirte. Ya sé lo que sucede. Disculpa. Ya sé lo que sucede. Ya no. Ya. ¿Qué tal si me presta su teléfono y se compra uno nuevo? ¿Eh? Es un castigo de Dios. Es un castigo que te pusiera en mi camino. ¿No le gusta la idea? No te merezco, César. No llore. No estoy llorando. No llore. No estoy llorando. Me hace llorar cuando llora. No llore, por favor. ¿Está llorando? Está llorando. ¿De veras está llorando? Está llorando. ¿Por qué lloraría? No sé. Esa es una película divertida. ¿Por qué lloraría? No lo sé. No sé por qué. Lo siento. Se supone que es una película divertida. ¡Divertida! Solo quieres probar que eres un buen actor. ¡Un Oscar no se gana con películas! ¡De parodia! ¡Un Oscar no se gana! ¡Un Oscar no se gana! ¡Súper rápidos y megafuriosos! ¡Furiosos! 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 ¡Furiosos!